Bienvenidos a San José Virtual, ¿sabe usted cómo se aprende en un ambiente virtual de aprendizaje? Se aprende a través de tres diferentes interacciones, entre un estudiante, el tutor y un objeto virtual de aprendizaje. ¿Pero qué es un objeto virtual de aprendizaje o una OVA? Un objeto virtual de aprendizaje es cualquier elemento digital que puede utilizarse con fines educativos. Ahora, ¿quiénes intervienen en este proceso educativo virtual? Intervienen el estudiante, el tutor y el consejero académico. El tutor es un acompañante del proceso virtual, comprometido para ofrecerle a usted, el estudiante, nuevas perspectivas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante es el aprendiz que por medio de un ambiente académico construye conocimiento. El consejero académico es la persona que le acompañará durante todo el proceso educativo. ¿Cómo se maneja el plan de estudios en San José Virtual? En San José Virtual una materia es equivalente a un módulo, y cada módulo puede tener dos, tres o cuatro créditos, y según la cantidad de créditos se determinará la duración del módulo. En este caso, el módulo que usted cursará es, tiene, y durará. Usted se preguntará qué hay que hacer en los módulos. Lo que se pretende es desarrollar una competencia. ¿Y cuántas unidades tiene este módulo? ¿Qué actividades se desarrollarán en cada unidad? Cada unidad tiene una duración de dos semanas, y se desarrollarán tres actividades. Cada actividad está compuesta por tres componentes, el saber, el hacer, y el ser. Esto quiere decir que en cada actividad se desarrollan saberes relacionados con El saber, enfocado a principios y teorías. El hacer, con destrezas y habilidades. El ser, con valores y reflexiones. ¿Qué tipo de actividades se deben desarrollar? Existen tres tipos de actividades. Autónoma, colaborativa y tutorial. Para apoyar el desarrollo de las actividades, podemos utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica que nos permita construir conocimiento. Como por ejemplo... ¿Cómo serán evaluadas las actividades? Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá a usted determinar el grado de conocimiento. Esas tres herramientas son la auto-evaluación, la etero-evaluación y la auto-evaluación. Y nos preguntamos, ¿qué es una rúbrica? Es la forma de evaluar si la competencia fue alcanzada durante el módulo. Ahora sí, los invitamos a ser partícipes de este módulo y potenciar sus conocimientos. Bienvenidos. Bienvenidos.